Y con el tema del día, en por lo menos 10 estados de la República Mexicana, 10 estados. Atención quienes nos ven en Oaxaca, atención Jalisco, atención Querétaro, atención Puebla, atención Ciudad de México y atención Estado de México. Así están las cosas con el humo que estamos respirando todas las mañanas de Pisa y Cora. En los últimos días hemos tenido altos niveles de contaminación. Producto de los incendios. Se tomó la decisión de emitir una contingencia ambiental extraordinaria. Vamos a hacer un recorrido por todos los estados de la República Mexicana que tienen el problema de la contaminación. Se reportan al menos 108 incendios activos en 17 estados de la República Mexicana. Hablo de Guerrero que contabilizó 14, hablo del estado de Oaxaca que contabilizó 13, el estado de México 12, Veracruz 11 incendios, Michoacán 10 incendios, hay 9 en Puebla, 9 en Chiapas, 6 contabilizó el estado de Jalisco en las últimas horas. Este es el mapa de la República con los incendios. Ahí está el mapeo, ahí está el registro. En la Ciudad de México 4 incendios, en San Luis Potosí también 4, en Tamaulipas 2, en el estado de Hidalgo 2, en Guanajuato 2, en Yucatán 2 y Aguascalientes y Querétaro 1 respectivamente. Así que un saludo a todas esas ciudades, a todos esos estados que nos están viendo esta mañana. Y por quinto día consecutivo se registra mala calidad del aire en el Valle de México. Ayer, debido a los altos índices de partículas micrométricas 2.5 y ozono, la Comisión Ambiental de la Megaproblemópolis, como le llamamos en este programa, porque no es megalópolis, es megaproblemópolis, activó la contingencia ambiental extraordinaria. Pidieron además, desde esta Comisión Ambiental, que se active la contingencia, sí para el Valle de México, pero pidiendo a la población estar pendientes de las medidas que se tomarán en las próximas horas, dependiendo de si mejora o no la calidad del aire. Se informó que se van a intensificar, esto es importante para quienes nos están viendo en la zona centro de la República Mexicana, hablo del estado de Puebla, hablo del estado de Morelos, de Tlaxcala, de Hidalgo, del estado de México, de la Ciudad de México, que están todo el tiempo flotando entre estas entidades, que haya vigilancia y control de los incendios. Miren. Las quemas agrícolas de llantas, residuos, pirotecnia y otros materiales. Evitar la quema de leña y carbón, así como no prender velas o incienso. Se prohíbe la circulación de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos, sin lonas de cobertura. Se suspenden todas las actividades de explotación de bancos de materiales. Se suspenden las actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores a 5 mil metros cuadrados de superficie. Se suspenden actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillos. Bueno, para quienes nos ven en la zona centro de la República Mexicana, vamos a las calles de la Ciudad de México. Ahí está José Antonio García. Pepe Toño, cuéntame. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana nuevamente muy contaminada y con condiciones muy similares a las del día de ayer. amanecimos el día de hoy con 143 puntos de este contaminante del PM2.5 y en estos momentos ha aumentado, en el último reporte de las 7 de la mañana aumentó a 144 nuevamente la zona oriente, la zona de Nezahualcóyotl, la más contaminada. Pero el día de hoy aquí en la Alcaldía de Cuauhtémoc amanecimos con 138 puntos de contaminante PM2.5 y nuevamente también Iztapalapa con 137. Así es que conforme va avanzando la mañana, pues están incrementando estos niveles que han decretado esta fase 1 de contingencia. Esta que, bueno, pues primeramente fue la extraordinaria, la contingencia extraordinaria y posteriormente en la tarde, que fue ya cuando se decretó la fase 1 por los altos niveles también de ozono. Te voy a mostrar las imágenes que tenemos en estos momentos hacia la zona noroeste de la Ciudad de México, cómo se puede percibir esta nubosidad, el cielo en dos tonalidades, en gris y una parte en color, pues un tanto amarilla-naranja y la zona hacia Tlatelolco, que podemos observar también estos niveles de contaminación hacia la zona ya un poco más hacia el norte y hacia el perímetro también de la zona de la salida a la México-Querétaro. Así está en estos momentos el Valle de México, Nacho. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe Toño García. Estas son las imágenes desde la azotea del Excelsior, ahí en la esquina de la información, en la zona centro de la Ciudad de México. ¿Tenemos imágenes de la Jusco, Carlita? ¿Me puedes poner imágenes de la Jusco? Vengan, las imágenes de la Jusco. Ahí está la Jusco. Ahora sí que ni siquiera se ve en tres cuadras de donde está nuestra cámara. Esto es en vivo, así está el asunto. Esta es la Ciudad de México, eso es lo que están respirando los chilangos. Así está la nata del humo desde el Ajusco o vista desde el Ajusco. ¡Me voy a Jalisco! Jalisco, saludos a quienes nos ven en Jalisco. Allá, pues bueno, recomenzó un incendio que ya se había sofocado, pero desafortunadamente se reavivó en el bosque de la primavera. Igual por el lado de Pinar de la Venta. No han transcurrido ni 20 horas desde que se había sofocado el anterior, cuando comenzó otra conflagración. En lo que va de la temporada de estiaje van 48, 48 incendios en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Y en Jalisco, de nueva cuenta, se combate el incendio de la venta del astillero. Un hombre captó las llamas, pide a su esposa, fíjense nada más lo que es tener temple, ¿está viendo cómo se está quemando todo alrededor de su casa? Está junto a su esposa, que está alterada, y el señor le dice, tranquila, no te alarmes. Vean las imágenes. ¡Ay, no! Se está quemando todo. No pasa nada, vieja. Tranquila, vieja, no pasa nada. No pasa nada. ¡Ay, no! Es que está la vida, ¿no? Mira nomás, mi pobre Robles. ¡Hijo de! ¡Hijo de! Los conejos, pobres, cabrones, ¿dónde está? ¡Sija, sija, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No pasa nada, mi vieja! ¡No pasa nada! ¡Pues sí, las vacas no se van a arriesgar! Terribles imágenes, en serio, vaya escena. Les mandamos un abrazo a ellos ahí en Jalisco, a todos los que han perdido lo que tienen, que han perdido sus animales en buena medida, ¿no? Por los incendios que han habido y particularmente, pues a este hombre, pues que le da valor a su esposa. Y le dice, no pasa nada, vieja. Viendo cómo se les está quemando todo. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.